Y nosotras estamos ahorita en la Cena México Espectacular que es como el cierre con broche de oro del parque Skaren. Miren que caché. Mientras vemos el espectáculo nos van trayendo la Cena de 7 pasos. Y Luna está encantada. A ver. Miren esta carta. Cena México Espectacular. Tiene su dulcecita. Aquí explican todo. Los comienzos, entradas, platos principales y lo dulce. Todo esto vamos a probar. Gracias. Ok pues esta es la entrada para las dos. para ella es una bolita de papa con queso, elote dulce con mayonesa y queso y quesadilla para ustedes una trufa de huitlacoche, huitlacoche es un hongo que nace del maíz salbute de camarón con longaniza y aguachile de guanábana con atún gracias una ensalada verde con queso, aderezo verde gracias uy que rico una crema de queso de hebra ahumado, espuma de pasote y trocitos de dulce de guayaba solo hay que mezclar gracias esto es langosta con salsa de mantequilla y ajo, aderezo de piña, aguacate y limón quemado gracias pechuga de pato, arroz blanco y mole de la casa gracias un tradicional taco con carne de cerdo, salsa de aguacate, hacheón de fringón y tortilla de maíz lo pueden tomar por la mano si gustan gracias es al contra en la maceta de escaré, tiene crema, fruta de la pasión y chocolate hay que probarlo de adentro hacia afuera para tomar los tres sabores gracias 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 por ver el video.